Luraquina 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 Que no me está, está No fatiga Ya se me ha cansado Y tú son Sorte y fome la Todo corto Me van a roda sola Me van a roda Y yo cita van a fredder a pisto Como es que yo de aquí Yo voy a levantar Si no te salo No te salo No te salo No te salo Ando 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!